Ahí está. Bueno, buenos días. Vamos a empezar con la clase 19 del 8 de junio, ¿sí? Y bueno, vamos... Quería saber primero cómo les resultó la corrección del parcial, si hay algo que quieran en particular que no entendieron. Y bueno, vuelvo a repetir, el recuperatorio es el martes 13 a la misma hora, de manera simultánea, para los presenciales y para virtuales, ¿sí? Así que el martes 13, el que no tiene que rendir el recuperatorio, no tendrá clases. Y les contaba que, bueno, ya estamos terminando el primer cuatrimestre y por una serie de situaciones se dio que este mes vamos a tener clases los jueves nada más. Porque el martes próximo es el recuperatorio, el otro es feriado y el otro es... Tomamos el final, ¿sí? Porque no nos coincide justo con las fechas. Así que, bueno, los que no pueden venir los jueves, que de este video, que bueno, que miren, sí, el video de los jueves, porque es el día que vamos a tener clases. Y bueno, y asistencia en estos días ya no se toma. Así que ya después voy definiendo lo de la asistencia, si hay alguien que tenga problemas, por el cuatrimestre. Porque se acuerdan que era el 60% de asistencia por cuatrimestre, ¿sí? Bueno, van a tener una tarea, un trabajo práctico un poquito más extenso que los que hacemos para las vacaciones. Y también ahí van a tener horarios de consulta y todo para que aprovechen, si estuvieron un poquito flojas o hay cosas que quedaron, no quedaron muy seguras, que aprovechen ese tiempo para consolidarlas, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar. Bueno, ustedes tenían que leer lo de ING, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño repaso. Por un lado, vemos las funciones de ING, cómo se lee en cada situación. Y por el otro lado, tenemos ING, cómo se traduce, ¿sí? O sea, yo lo puedo traducir como un sustantivo núcleo, que ocupe el lugar del sustantivo núcleo, ¿sí? Por ejemplo, cuando está al final de un bloque, siempre el bloque, la última palabra es un sustantivo. Ese sustantivo va a ser, aparte de ser sustantivo, va a ser el núcleo. También puede ser que esté al inicio de una frase o oración, entonces sea un sustantivo separado del resto, ¿sí? También a esto lo vamos a tener en la parte de infinitivo, porque esa primera palabra, o sea, muchas veces, el sustantivo puede replazarse por un verbo en infinitivo. ¿Cuál era el verbo en infinitivo? El que terminaba en ar, er, ir, ¿sí? Entonces yo puedo decir leer o la lectura, enseñar o la enseñanza, aprender o el aprendizaje. Y no me va a cambiar demasiado, tal vez quede uno mejor que otro en alguna situación, o pueden ser indistintos, ¿sí? Eso siempre que tengamos ING. Cuando está adelante de un sustantivo, cuando está como premodificador, fíjense que tiene dos maneras de traducirse. Puede ser que sea otro sustantivo, entonces que nosotros lo reemplacemos, lo unamos a los dos sustantivos con una preposición. Vamos a suponer un programa de aprendizaje de inglés, ¿sí? Entonces, la palabra aprendizaje va a ser learning program, ¿sí? English learning program. Esa palabra que la pongo acá en el chat. ¿Dónde tengo el chat? Acá. Esta palabra learning que tienen ahí va a ser un sustantivo, pero no va a ser núcleo. Entonces, en castellano no podemos unir dos sustantivos, es decir, programa aprendizaje inglés. Tenemos que unir a esos dos sustantivos con una preposición. Entonces, va a ser programa de aprendizaje del inglés, ¿sí? Entonces, los vamos uniendo cuando son varios sustantivos. Ese ING va a ser un sustantivo, pero está como premodificador. Puede ser también que en ese lugar de la premodificación, o sea, al lado del sustantivo núcleo, de ese último del bloque, esté una palabra con ING y en vez de leerla como un sustantivo, la leamos como un adjetivo. En el caso de que se lea como un adjetivo, muchas veces se traduce con la terminación ante-ente. Es común la palabra como premodificador increasing o growing y sería creciente, existing, existente, ¿sí? Que es distinto que crecido, ¿sí? Eso sería EDE. Si está con ING es algo que está en proceso. Si no encontramos un adjetivo que se diga, que podamos que termine en ante-ente, o un adjetivo que corresponda a esa raíz de la palabra con ING que va a ser de un verbo, o las palabras con ING provienen de un verbo, puede ser que lo reemplacen por una frase. Les pongo en el chat una frase común, ¿sí? Que hemos ya visto, developing country. Como no tenemos un adjetivo de developing, decimos país en desarrollo. Bien, el otro tema es cuando ING está después de ese sustantivo núcleo, que queda afuera del bloque. En ese caso, ese es el caso que más errores presenta, en ese caso se traduce con el verbo, pero antes del verbo se pone que, ¿sí? En el parcial hubo errores no tanto con ING, si hubo, con ING, pero también con el that, que es lo mismo. Si yo digo existing, pero después, ¿sí? Vamos a suponer que diga program existing in, el programa que existe en, ¿sí? Es lo mismo que yo dijese the program that exists in, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo ING, pero me doy cuenta que no está como sustantivo núcleo, sino que está afectado a un sustantivo que está escrito antes que esa palabra con ING, en ese caso lo traduzco que hace tal cosa, ¿sí? Algunas veces ING se traduce en infinitivo, dijimos que el infinitivo es AR, ER, IR, ¿sí? Bien, ¿cuándo es como infinitivo? Ya les digo que el infinitivo incluso lo pueden reemplazar por el sustantivo. Cuando está después de una preposición que no sea by, ¿sí? Después de to, de for, de on, de in, ¿sí? O, como dijimos al principio, al inicio de una frase. Y lo más común es que a ING, ustedes, por tener un aprendizaje previo del inglés, en muchos casos, traten de traducirlo con la terminación andoendo. Esa terminación andoendo sólo corresponde cuando está después del verbo to be, o sea que es parte de una frase verbal, ¿sí? Está haciendo tal cosa, está enseñando, está aprendiendo, está asistiendo, ¿sí? O cuando está después de by, que en ese caso by no se lee, y el ING se lee andoendo, dijimos, por ejemplo, to learn doing, aprender haciendo, by doing, sorry, to learn by doing, aprender haciendo. Cuando el by no lo leo, lo pongo acá, en el chat. Ahí tenemos aprender haciendo. No digo aprender por haciendo, porque si yo traduzco by, además de tener varios significados, puede ser cerca, el más común es por, ¿sí? Si ustedes se fijan en las canciones en inglés o en un poema, y abajo del título se pone by, ¿sí? Y el nombre del autor, o sea que corresponde por tal autor, ¿sí? Bien. En este caso, no se traduce, cuando está después, le sigue ING, y ese ING lo leemos andoendo, como que va, se hace por medio de tal, de algo. Y también, en algunos casos, después de la coma. En ese caso, corresponde a una cláusula que sería que es una causa-efecto o consecuencia. O sea, que una situación, pasa una situación haciendo que pase tal cosa. Se da una situación haciendo que esto produzca tal cosa, ¿sí? Entonces, ese, la coma más ING, también serían doendo, ¿sí? Entonces, cada vez que nos encontramos con ING, pueden tener a mano esta tablita, ¿sí? O otra tablita que ustedes se hagan, como ustedes vean que es lo que les resulta más práctico, pero sí tengan presente que las posibilidades son varias, ¿sí? Y tienen que ver a qué palabra está afectando, o con cuál está relacionada. Porque se presentan varias hipótesis, ¿sí? Vamos a suponer que esté al inicio de una frase. Sí, puede ser que sea un sustantivo o un infinitivo separado de la frase. Pero también podría ser que sea un premodificador, ¿sí? De otro sustantivo que le sigue. Entonces, se presentan hipótesis y yo tengo esta posibilidad, pero tengo que ver a ver cómo está relacionado ese ING con el resto de las palabras que le rodea para ver a cuál de estos corresponde, ¿sí? Hola, profesor. Buen día. Sí, hola. Leandro, ¿qué tal? Perdón que no tenía este link. Una preguntita justamente sobre esto. cuando está al principio de la frase. ¿Quién está? Disculpame, Analia. Disculpame porque cerró. Celeste, ¿quién está interpretando? Aranza. Yo. Ah, Nayir. ¿Quién? Aranza. Aranza. Ah, no te veía en la lista. Por eso ahí hago el cambio. Ay, quiero sacar. Ahí está. Bien, sí, disculpame, Analia. Seguimos. Sí, está bien. Me encantó en el cuadrito, aunque entré un poquito tarde, pero me encantó el cuadrito porque justamente estuve repasando esto de ING. Una preguntita, Analia, antes que sigas. ¿Por qué decías que no sabías este link? ¿Puse un link distinto yo o no? No sé, lo estaba buscando en la plataforma, me costaba entrar, pero bueno. Acuérdense. Estaba en el Facebook. Claro, acuérdense que yo todos los días, o sea, es el mismo, pero para que ustedes no lo busquen, cuando yo abro la sala, en el Facebook pongo, ya estoy en la sala Meet. Y ahí les dejo algo para que les resulte. Entonces, entré a Facebook antes de ir a la clase. Dale. Yo siempre voy primero a la plataforma. Lo que le quería preguntar es sobre esto, cuando está al principio de una frase. Sí. ¿Es siempre un verbo o puede ser verbo sustantivo? Claro, si está al inicio de una frase, nosotros tenemos dos hipótesis. O sea, tenemos que ver con qué está relacionado. Si es algo que se refiere, que es muy común, un título o algo que empieza diciendo, vamos a suponer, analyzing. Entonces, sería analizar o el análisis. Y después sigue una frase nominal, ¿sí? Entonces, esa primero, analyzing, se traduce analizar o el análisis. De las dos maneras, una te va a quedar mejor que otra. Generalmente, se traduce como sustantivo. ¿Sí? Ahora, si vos ves que eso no te cierra, que eso no es así, puede ser que ese analyzing, ¿sí? Este premodificando a otro sustantivo. Entonces, por eso, siempre se presenta. No es que yo lo veo al lado de una coma y ya es andoendo. No, puede ser que justo coincida, que sea learning, después de la coma, siga. Learning program y que sea un premodificador. Andoendo cuando es después de la coma. Cuando lo tenemos. No, no, yo te digo las distintas situaciones. Cualquiera de estas situaciones. A la que me refería es cuando está al inicio. Sí, cuando está al inicio. Una hipótesis, o sea, puede ser que es un caso muy común, una estructura, que se refiera a un sustantivo núcleo y después le siga una frase nominal, ¿sí? Pero también podría ser, no siempre es así, o sea, no es algo matemático, ¿sí? Podría ser que esté adelante de otro sustantivo y que sea el premodificador de otro sustantivo. Sí, 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 claro. Pero no, yo lo que vi en el ejemplo que nos dio en la clase 11 sobre ING es justamente, que bueno, es un verbo y fui después de otro ejemplo y también era verbo ese ING. Por eso le pregunto si el caso de cuando está al inicio de la frase es verbo. Puede ser, o sea, puede ser infinitivo o sustantivo. O sustantivo. Cualquiera de los dos. Yo por ahí les pongo una sola opción porque es la que yo elegí, pero ustedes siempre tengan en cuenta que el infinitivo puede reemplazarse por un sustantivo. Sí, que era el caso del diseño. Diseñar o el diseño y el otro no me acuerdo. Algo de acordar o el acuerdo. Me parece que eran todos los ejemplos, me parece. Por eso es que uno di dos ejemplos y los dos consideran que era verbo. Entonces, bueno, se me presentó eso. Si vos te fijás en este cuadrito, Analia, esa opción yo la puse en los dos lados. Sí, sustantivo núcleo al inicio de una frase u oración, puede ser infinitivo también, y el infinitivo al inicio de frase u oración. O sea, cualquiera de los dos. Al traducir cualquiera de los dos. Claro. Bien, listo, era esa la pregunta. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Por ahora no? ¿No? Yo, bueno, yo por lo menos. Bueno, entonces ahora vamos a trabajar directamente con la tarea. ¿La alcanzaron a hacer? ¿Alcanzaron a hacer esta tarea? ¿Alcanzaron a hacer esta tarea? Sí, profe, sí, una parte. ¿Sí? ¿Quién más? No, yo ni la vi, profe. Así, dice ya no, actividad 17. ¿Y el resto? Me parece que no. Yo sí le hice, profe, también. ¿Sí? Ay, qué picada, las chicas. Bueno, vamos a ir corrigiendo, ¿sí? Si quieren, tomamos unos cinco minutos para que se, para que los que no la hicieron se pongan a tono, ¿les parece? Sí, ya. Sí, por favor. Bueno, fíjense, ¿qué es lo que tienen que hacer acá? Yo ya les marqué cuáles son las palabras acá con ING. Tienen que ver cómo está funcionando en cada caso y también hacer la traducción de esta parte. ¿Vieron? Miren la cantidad de palabras en un párrafo cualquiera que hay con ING. O sea, ING va a ser un tema para la próxima, el próximo parcial, ¿sí? Va a ser ING y frase verbal, principalmente. Sí, bueno, este tema, como ustedes ven, como presenta tanta cantidad de opciones, es cada vez que encontramos una palabra con ING, tenemos que detenernos a analizarla. Hasta que después lo hacemos de manera automática, como lo separar en corchetes. Y ya en el próximo no les vamos a tomar separar en corchetes, cada uno lo hará y lo utilizará. O sea, nosotros apuntamos a que ustedes adquieran habilidades o estrategias y las vayan aplicando y puedan ir avanzando por su cuenta en el aprendizaje, ¿sí? Pero son momentos que nosotros ya advertimos que es necesario marcarlo de alguna manera para analizarlo, para detenerlo hasta que uno lo incorpore. Esos son todos consejos, por supuesto. Y en eso vamos evaluando porque ahí vamos marcando los distintos etapas de la complejidad del aprendizaje en la lectura del inglés, ¿sí? Entonces, fíjense la cantidad de situaciones que hay y vamos a ir viendo cómo, al ir traduciendo estos dos párrafos, cómo hacemos la traducción de ING y cuáles de esas opciones que vimos estaría correspondiendo a esto, ¿sí? Esperamos si les parece unos 5 o 10 minutos para que se pongan a tono. Ustedes tienen, después creo, a ver, me parece, que tienen como un cuadrito. Sí. Claro, tienen un cuadrito, pero ese es para el otro, la otra parte del ejercicio. Para este, no. Yo lo iba a preguntar porque la actividad 17 en el cuadernillo está en la página 39, ¿está bien? Es donde, pero no es este mismo texto. No, ¿por qué? Porque tiene dos puntos la página, el primer punto había que ir al texto de la UNESCO. Y entonces yo, en vez de que ustedes vayan al texto de la UNESCO, lo copié. Ah. ¿Entendés? Porque acá dice, traduce la sección Purpose of the Study de la página 8 de la publicación de UNESCO. Y es este. Entonces, para ahorrarles ese camino, yo se los copié en la tarea, ¿sí? Y después, sí, tenemos con oraciones sueltas, ¿sí? Bien, entonces, si quieren, esperamos un ratito, hacemos una pausa. Perdón, profe, perdón todas las interrupciones que estoy haciendo, ya, mis compañeros también. También hay que volver a completar el cuadro. O sea, no lo vamos a completar el cuadro, simplemente tienen que, lo van a traducir y cuando hagamos la corrección, vamos diciendo. Ah, yo lo traduje acá como sustantivo. Ah, yo lo traduje como andoendo por esto, por lo otro. Lo vamos explicando. Bien. ¿Sí? Bueno, esperamos un ratito entonces. ¡Como! ¡No! 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 Y ya está. 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 ya está. y 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 ya está. ya está. y 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 ya está.